Hola a todos de nuevo, siguiendo con el tema de la composición, hoy vamos a hablar de otros conceptos también importantes para entender el asunto de cómo distribuimos los objetos dentro de un plan. Bueno, hay un concepto importante que es el balance y cuando hablamos de balance hablamos como de una pesa, cómo están distribuidos los objetos dentro del plan. Entonces tenemos una distribución que se llama asimetría de campo, en la cual los objetos están distribuidos de forma no balanceada en la imagen. Entonces podemos tener un predominio de horizontalidad o un predominio de verticalidad. Muchas veces según esa forma de asimétrica no balanceada de distribución de los objetos podemos hablar de distintos tipos de asimetría. En primer lugar, tenemos el balance neutro o equilibrado. Es el ejemplo de esta imagen de las velas que vemos acá. Están distribuidas más o menos a la misma distancia cada una de ellas. Y eso nos da una, y además están muy centradas, pues podemos decir que hay un balance neutro o equilibrado. Casi siempre cuando hablamos de balance equilibrado o neutro, estamos hablando de una imagen en la cual hay un sujeto o un objeto en la mitad, en el centro de la imagen. Que representa el peso mayoritario del plan. Luego tenemos también el balance estable. En el balance estable no tenemos ya un objeto o un sujeto centrado, sino que puede ser que tengamos, por ejemplo, dos sujetos o un objeto y un sujeto, cada uno a un lado de la imagen. Como ocurre en esta fotografía que vemos abajo, pero los dos sujeto y objeto ocupan más o menos la misma proporción del plano. Eso nos da una sensación de equilibrio visual en la imagen. Aparte del balance neutro o equilibrado y el estable, tenemos el balance crítico. Este es el ejemplo de un balance crítico. Es decir, donde los distintos elementos de la imagen, como es en este caso el puente, la lámpara, el fondo, las personas que van caminando, ocupan lugares diversos dentro de la imagen, creando una especie como de desequilibrio en la imagen. En la cual no podemos decir que la imagen tiende hacia la derecha o tiende hacia la izquierda. El balance es un elemento muy importante en la fotografía porque de acuerdo al peso que tenga un objeto o un sujeto dentro de la imagen, se va a traer mucho más la mirada del espectador hacia ese lugar del plano. Bueno, además del balance, tenemos el tema del fondo. Muy importante esa relación entre la figura y el fondo. Muchas veces cuando estamos empezando a generar imágenes, creemos que el fondo no es tan importante y nos fijamos solo en el objeto o sujeto que tenemos en el primer plano. Pero lo cierto es que podemos hacer grandes imágenes si jugamos con el fondo, si lo convertimos en un actor importante de la composición. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos tener un volumen positivo, que es cuando hay una alta concentración de elementos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo y no distinguimos el fondo de la figura. En ese caso hablamos de volumen positivo o cuando tenemos un fondo que se distingue muy claramente de la figura. Ahí hablamos de volumen negativo. Entonces, creo que lo podemos ver con más claridad en estos dos ejemplos. Aquí tenemos un volumen negativo, es decir, hay una gran diferencia entre la figura y el fondo. Y además, la figura no necesariamente ocupa más porción de espacio que el fondo. En este caso, el fondo es mucho más relevante que la figura. Y al contrario, tenemos aquí en esta imagen un volumen positivo. Es decir, aquí es muy difícil por la cantidad de elementos, que en este caso son pescados, diferenciar cuál es el fondo y cuál es la figura. En ese caso, hablaríamos de volumen positivo. En el volumen positivo no nos interesa el fondo, mientras que en el volumen negativo nos interesa muchísimo el fondo. El fondo se convierte en un actor o en un elemento fundamental dentro de la composición. Bueno, ya por último voy a hablarles de los vectores. Los vectores son unas fuerzas que, al igual que en matemáticas, indican movimiento, indican velocidad, indican dirección, ¿no? Entonces, podemos decir que hay tres tipos de vectores en la imagen. Hay un vector que podemos decir que es gráfico, no es intencionado, o sea, no marca una dirección precisa de movimiento, pero sí señala con su, con la verticalidad, ahora lo vamos a ver, o con la horizontalidad, un movimiento hacia un lugar en la imagen. Tenemos otro vector que es el vector de velocidad. En este caso, normalmente tenemos objetos o sujetos en movimiento y ese vector nos indica hacia dónde se están desplazando esos objetos. Y luego, por último, tenemos el vector indicativo, muy utilizado cuando tenemos líneas muy marcadas en la imagen que representan una supuesta dirección por la perspectiva. Este sería un vector gráfico. Aquí vemos como, en realidad, es como una cierta disposición de los objetos y continuidad hacia un lado de la imagen, que es el lado derecho. Aquí tendríamos un vector indicativo. Y por último, vemos que este sujeto por la posición del cuerpo, de la mano, está a punto de coger algo, ¿no? No vemos el movimiento, pero mentalmente lo imaginamos y lo imaginamos en una dirección determinada, gracias a la mirada, a la mano y a la posición. Y por último, tendríamos este vector de velocidad. En el que es muy importante dejar un espacio en blanco, al que normalmente llamamos aire, para que mentalmente veamos que los sujetos están desplazándose hacia ese lugar, hacia ese extremo. Si no dejamos este pedazo aquí de imagen al lado derecho, sino que cortamos la imagen, es posible que no percibamos esa velocidad en el movimiento.